Chiqui 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 pum 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 Marca el ritmo de mi paz así así Cuando voy a visitarte siempre voy con tanta prisa Pisa que cuando voy a visitarte siempre voy con tanta prisa Pisa que cuando menos te imagino empieza a sonar así mi corazón Cuando voy a visitarte siento más que nunca un ritmo celestial Cuando voy a visitarte siento más que nunca un ritmo celestial El llavero y mi corazón parece que está contento como yo Pisa que cuando voy a visitarte siempre voy con tanta prisa Siento más que nunca un ritmo celestial cuando voy a visitarte Siento más que nunca un ritmo celestial El llavero y mi corazón parece que está contento como yo Tío, no, 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 no